El proyecto de lealtad es una forma completamente nueva de generar lealtad hacia nuestros clientes. En este caso tenemos dos nuevos clientes, aquí el negocio afiliado y el tarjeta viente. Para el negocio afiliado le podemos ofrecer una gran gama de promociones para poder generar recurrencia, mayor facturación en su negocio, mayor recompra. Y para el tarjeta viente lo queremos sorprender con una serie de descuentos, cupones, cashback de manera inmediata en el momento de su compra. Los beneficios de este proyecto van enfocados a los tarjeta vientes y al negocio. Empecemos con el negocio. El negocio va a poder manejar sus promociones directamente desde una página web en el cual va a poder observar sus promociones y analizará en tiempo real si son las adecuadas y podrá modificarlas en tiempo real. Esto es si detecta el negocio que tiene una baja afluencia en sus ventas de 5 a 6 de la tarde puede empujar con ciertas promociones para que se realice un 2x1 o un porcentaje de descuento en ese horario. Para el tarjeta viente, bueno, tiene muchísimos beneficios. Uno de ellos es descuentos inmediatos, cupones, notificaciones directas, recurrencia, esto es de llegar al restaurante una vez, le ofrecen un 5% de manera inmediata y notificándole en su mismo voucher que podrá tener un 10% la próxima vez y un 20% en una tercera ocasión. El emisor le podrá hacer llegar a través del voucher notificaciones directas de que tiene beneficios exclusivos con su tarjeta o aumentos de líneas de crédito o alguna venta cruzada que se quiera realizar. De los principales retos al ser un proyecto de promociones en tiempo real, pues bueno, con la coordinación de las terminales, con el switch que maneja todas las transacciones, pues tenemos que respetar los 3 a 5 segundos que tiene de vida una transacción en el punto de venta. No podemos excedernos. Y además, otra complejidad es todos esos descuentos que se dan, pues aplicarlos de manera clara para la tarjeta viente, que se vean reflejados en su estado de cuenta y también de manera muy clara para el negocio afiliado para que no tenga problemas en su conciliación.